Realmente, ¿no? No es poco, 105 años de historia en esta sociedad de Jesús María, tan pujante siempre que se caracterizó. Y bueno, así también está en la impronta de la escuela. Cuando en sus comienzos fueron 20 alumnos solamente, hoy contamos con 700. Bien, ha crecido mucho y también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Sí, fue uno de los, creo, pilares de lo que ha hecho el proyecto institucional de la escuela. El cambiar, el ir adecuando toda la propuesta a las nuevas demandas de la sociedad. No es fácil, como comentaba tu colega, el estar en la escuela diariamente hoy. Hoy es un poco acercar también a la familia en esto que es educar a los niños. Y por eso en esta semana, en el mes de la familia, estamos convocando a los padres para que se acerquen a realizar actividades en conjunto con la escuela durante las horas especiales, para poder comprometerlos desde otro lugar. ¿Son más difíciles los chicos ahora? No diría difícil. Tienen otras actitudes, otros intereses. Por eso creo que también las docentes continuamente hay que capacitarse para estar atentos a esta nueva demanda de los niños. Me decía que hay proyectos de infraestructura en marcha, ¿no? Sí, tenemos presentado lo que es el tema de pintura. Puede hacer que desde el gobierno podamos tener esa colaboración. Este, el portón lateral sobre la calle Italia, que surgió en su momento como una necesidad a realizar el simulacro de evacuación. Y luego el tema de los baños, que sobre todo los que están en la galería, muy visitares de por sí, los sanitarios necesitan cambiarse. Y el tema de, bueno, la calefacción, que también es uno de los proyectos que los papás de la asociación cooperadora tienen concretos. Bien, ¿había alguna inquietud también para ampliar en aulas el establecimiento que lo hubiera planteado la gente de la noche, ¿no?, del Instituto Zarela. Sí, ese es un proyecto presentado por el Instituto, precisamente por la demanda que tiene de alumnos, el crecimiento en la formación de los niños. ¿Se va a dar eso? La verdad es que no tengo conocimiento. Creo que se está por concreta. Pero como eso es un proyecto presentado por eso, la directora lo está haciendo. Bien.